Bienvenidos a un nuevo video, hoy te voy a enseñar a hacer un remedio casero bueno y fácil y sobre todo barato. El laurel y sus múltiples beneficios que harán que tu piel luzca más joven en cuestión de días. Gracias a sus propiedades que mejoran la elasticidad de la piel para nuestro rostro. Esto es para prevenir el envejecimiento y también para ayudarnos a eliminar algunas líneas de nuestro rostro que son las arrugas. Este remedio quita años y también previene el envejecimiento prematuro con hojas de laurel. Lo primero que vamos a hacer es lavar nuestro rostro, no tenemos que tener absolutamente nada que esté limpio y vamos a dar paso a esta receta. Bien, este remedio casero es para hombres y para mujeres. Lo primero que vamos a hacer es vamos a agarrar un puño, un puño de hojas de laurel, ya sean cortadas o compradas. Mira, estas las compré, ya vienen secas, pero si tú tienes tu árbol, corta un puñito donde tengas y vamos a agregarlo aquí y lo vamos a pasar a hervir. La cantidad de agua será media taza, vamos a agregarle solamente media taza. Bien, aquí ya tengo media taza y se la voy a agregar a mi puñado que le eché aquí y vamos a pasar esto a hervir. Aquí ya lo prendí y vamos a empezar a hacer que hierva y este remedio es así de fácil. Ahorita te voy a explicar qué paso sigue. Bien, aquí ya empezó a hervir, vamos a mover cuidadosamente con una cuchara para que se sumerjan las hojas. Y ya que está hervido, vamos a apagarlo y vamos a dejar reposar hasta que esté frío y te voy a decir qué siguiente paso sigue. Bien, una vez ya que está aquí frío, vamos a pasar a colarlo. Bien, una vez dejado aquí enfriar, vamos a, con un colador, vamos a retirar las hojitas y vamos a pasar a aplicarlo y te voy a decir cómo. Aquí tengo algodón, vamos a agarrar una bolita de algodón o un pedazo de algodón. Aquí tengo la infusión de laurel y vamos a aplicarlo en el algodón ya con nuestro rostro limpio. Y vamos a aplicarlo dando círculos así por nuestro rostro. Es necesario para este masaje que estés en un momento de tranquilidad y relajación. Bien, vamos a aplicar esto dos veces a la semana. Ya una vez aplicado en todo el rostro, vamos a dejar reposar 10 minutos. Ya que pasen esos 10 minutos, nos vamos a limpiar la cara con agua. Una vez ya pasados los 10 minutos, vamos a lavar nuestro rostro. Lávar esto dos veces a la semana. Y lo que vamos a hacer con el resto, lo vamos a tapar o poner en un frasquito. Yo lo voy a tapar con este papelito, esta envoltura de plástico y lo voy a guardar en el refri. Esto ha sido todo. Espero que te haya gustado el video y te sirva este remedio para las arrugas. Y bueno, vamos a despedirnos. Muchas gracias. Muchas gracias.